bienvenidos una vez más a Hollow Knight y vamos a empezar donde nos quedamos y nos acantiló los aulladores mi teléfono suena déjenmelo callo a ver ven aquí teléfono y callado ok pues primero que nada feliz navidad a todos hoy es 25 de diciembre hoy pues espero que si festejan algo en navidad esperen estos cables si festejan algo en navidad espero que les vaya muy bien si no pues no sé qué decirles siempre es agradable pasar buenos momentos en navidad ya está con la familia y los amigos ay 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 no 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 este es el último vídeo del año de Hollow Knight y debo de decir que me agrada mucho estamos por fin de estar jugando con el canal obviamente pero ya llevamos un buen rato aquí ya se creo la gran mente aquí hay otra pelea vamos a marcarlo con un marcador de oro eso pues que gracias por estar viendo la serie de Hollow Knight a los que la ven y a los que pues estén viendo después de que lo haya subido no en el mismo día pues gracias también a todos los que la ven después de su vida espero de verdad que les esté gustando muchísimo este esta serie a mí me encanta jugar este juego y tener no fallan los vídeos de Hollow Knight sin las caídas a los picos perdí completamente la idea que estaba diciendo básicamente gracias gracias por ver esta serie siempre es bueno tener una excusa para jugar Hollow Knight y poder compartirla con demás gente siempre es agradable gracias gracias a los comentarios y los me gusta que me han dejado a lo largo de la serie pues no llevamos tanto tiempo jugándola no unos tres meses entonces pues tampoco es tanto pero pues aún así yo estoy muy agradecido con que los likecillos y esas veces que le dejan el descanso de Johnny es como prácticamente cualquier persona que sube vídeos no gracias por verlo y el próximo capítulo que tendremos en el de primero del año que será de Hollow Knight así que también estoy emocionado para empezar el próximo año esperemos que nos vaya mejor este año que está comenzando que el canal crezca y que esta serie se haga más conocida y aquí estoy descubriendo algo ya había descubierto hace mucho tiempo pero ya no recuerdo ni qué demonios hay aquí creo que es una forma de subir a las acantiladas y aquí ¡Ah! ¡Ah! pues es eso una forma de subir a las acantiladas valladoras ¡Rámonos! cuaaaaa ¡Quita! por el rey ñuum ¡Pup! a ver bueno pues volvemos a estar aquí en el plazo del rey donde iniciamos la serie muy interesante empezar la serie aquí y terminar el año aquí mismo obviamente la serie no la vamos a acabar aquí, apenas van 12 13 capítulos de Hollow Knight, no estoy seguro del todo que mi capítulo es 11, 12, es el 13, no es el 13 si no mal recuerdo es el 13 y no sé, estarán desvelados de haber hecho cosas en Nochebuena o son gente de Navidad o una entrada al diario a ver, ¿cómo es el diario? Germán de vida, este pequeño y veloz Germán relleno de sal de vida se puede extraer y consumir para disfrutar de sus propiedades saludables oh con Germán de vida literal ay, ya les digo, yo siempre ando aprendiendo cosas nuevas en este juego esta parte ah, sí, esta parte no la enseñé porque, ok, ok entonces por aquí ¿se acuerdan que tuve un problema en el primer capítulo? que se me faltaron unos capítulos y re-re-re-re-re pasé la primera parte y aparecí con este con este ay, no ay, ok con este amuleto con el de Fue de los Caídos ok, les voy a enseñar de dónde viene el amuleto de la Fue de los Caídos ah, si se preguntan cómo crucé esto la primera vez pues es tan fácil como así y bajas y aquí está lo tomas teniendo el amuleto de los Caídos ay, no, 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 no no te caigas eso me regresa mucho y aquí está lo que me dan seres superiores estas palabras son sólo para vosotros no ocultéis vuestra antética forma en nuestras tierras dejad que admiremos vuestra majestuosidad ya que sólo este reino podrán seguir vivos como vosotros y una vez tomado esto pues tienes que bajar por aquí y volver a subir a brincos aquí rompes una pared y vuelves a subir a brincos en estas escenas no tienes el dash al inicio ah, no es por aquí sí, no, no es por ahí es por aquí o no vamos a ir regresando no, si es por aquí no, te caigas bien aquí está la puerta y sí, eso fue lo que lo que hice en ese pedacito en el que rehice el viaje del primer capítulo todo por unos pequeños errores por culpa de Windows pero bueno estamos de vuelta en la civilización hola hola viejo oh, sí, está ahí el cementerio mientras caminaba entre la lápiz escuché una extraña canción que provinía de cerca de una canción extremadamente siniestra miré por todos lados la fuente entonces vi dos brillantes y horripilantes ojos gigantescos mirándome desde una cueva oscura y así como que no había escuchado la voz ni visto los ojos y me escabullí de vuelta a la ciudad mi amiga tendrá que esperar algo hasta que la visite así está hablando de que abrí la la pues no sé que es una cueva en frente del cementerio algo así un corazón robusta pues dámela aunque igual nadie debe haberla comprado ahí ok seguimos en la búsqueda de marcadores entonces vamos a ver qué nos ofrece el mapa esta vez empiecen a hacerse la idea de qué tan pequeño es este lugar no, no llevamos nada del mapa eh bueno no es una gran parte pero aún falta mucho por recorrer de este lado vean lo gigantesco que puede ser este espacio todo lo que está a la izquierda y todo lo que está a la derecha ya son unas cuantas anillas pero vean también todo el espacio que tengo del lado derecho y abajo tenemos un par de zonas más eh y pues sí tengo unos cuantos marcadores no tengo ninguno realmente cerca más que ese que podría ir a verlo rápidamente ahorita que estoy viendo es una bajada completamente vertical pues yo digo que sí vamos para allá uy también podría ir a la cumbre de cristal mmm no pero la cumbre de cristal no se espera mucho después siento que aún no estamos preparados para ir a la cumbre de cristal aunque yo que sé sobre los niveles de preparación de este juego y luego me me salto las zonas ya las termino que también por aquí tengo que hacer algo ahorita que lo que lo recuerdo ay sí sí totalmente creo que vamos a ir bueno ay no sé decisiones decisión vamos a ver el marcador y luego eh voy a esa parte donde les digo que tengo que ir uy mmm dije que era una bajada vertical casi casi bueno que en esa parte puedes bajar fácil y rápido vamos a curarnos oh ¿qué te gusta con estos? a ver díganme algo no sé quiénes son esos alguna vez los vi en mi otra partida pero nunca supe quiénes eran esos dos mmm muere déjame ver mi mapa en paz ok esto es de acá si uno no puede ver su mapa en paz porque le empiezan a disparar pava naranja mmm no es hacia acá no es aquí ¿qué onda? ¿dónde? ¿dónde? ¿cuál era esto? no ya vi que no es por aquí por acá voy a dar la vuelta por abajo primero ajá oh oh ¿dónde? ¿aquí? oh interesante esto no lo recordaba no lo recuerdo solo por el puro sonido este pude encontrarlo ¿eh? ajá aquí es donde tenía el marcador ah ok todavía no es malo de que mis marcadores no estén clasificados pero pues no puedo hacer muchos los marcadores no son tan específicos y no hay tantos ¿hay algunos pasos fungicos que pueda hacer directamente? no lo sé voy a ir a voy a regresar hacia arriba tenemos que ir a encontrar a alguien más a otro bicho nuevo que recuerdo entonces pues vamos que por cierto puedo reacomodar ese marcador porque sí está muy confuso ahí si lo pongo por ahí se nota bien que es así allá abajo sí ahí ahí lo puse muy muy mal todo derecho ¿verdad? sí pues derecho vámonos y veamos qué podemos encontrar oh un pedazo de máscara es que no podía subir porque no tenía ok aquí debería haber tenido un marcador pero pues obviamente no tenía marcadores en ese entonces ahí eso está más complicado ñam 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 Jerónimo voy a hacer máscara perverso estos últimos tres capítulos han tenido mucho avance en cuanto a las cosas que caen pormigo no mejor me espera que salga cada uno tratar de saltarlos no es muy bueno viéndolo bien pude haberme ido por las estaciones pero me o bien diría uno de los objetos que me encontré por ahí un guerrero se lanza a sí mismo hacia la batalla me estoy lanzando 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 hacia la batalla lo más que se pudo una madre oh miren no sé por qué no había llegado aquí muere maldito bichito muerto muerto está muy bien hay alma que no necesito aquí es donde peleas con la mosca gigantesca y el que quería visitar era esta o este mono no sé si es esta o este mono me ha sorprendido hola hola ven cariño ven y siéntate como en casa soy salubra salubra que nombre amante amante de los amuletos y esta es mi tiendecita de amuletos te ha dicho la gente del pueblo que vengas a verme si aquí eres una cosa porque eres una aldea adorable querida, íntima y llena de vida ¿de qué hablamos? ah sí, amuletos vea que has empezado a tu nueva colección muy bien te enseñaré algunos de los mías te puedes llevar uno si quieres a ver ¿qué tenemos aquí? corazón de salvavida alguna vez te has bebido este líquido azul brillante salvavida es un poco tabú pero parece sentir mucho más sano ¿cierto? este de muescas el aguijón que empuñas es adorable pero ¿no piensas que alguna vez podría ser un poco más largo? oh 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 adelante llévate este amuleto de repente podrás alcanzar a tus enemigos si aumenta el alcance del aguijón este es bueno cuerpo firme me encanta el sencillo diseño de esta cosita muy elegante además está hecho de un buen material pesado y sólido púntalo y podrás permanecer finalmente en el mismo sitio mientras blandes Togihun este lo he estado esperando desde hace mucho tiempo pero de chamán ¿eres un mago pequeñín canalla? jojo solo es una broma si alguna vez aprendes algún hechizo deberías comprarte este amulete oído que intensifica los conjuros y esto hace que hagas más daño con las magias concentración rápida el cristal incrustado en el centro es preciso ¿verdad? hasta podría decir exquisito oído que los cristales ayudan a concentrarte así que es algo que te interesa deberías llevarte esta belleza esta casa esta belleza creo que es la que te ayuda a concentrarte más rápido pero puedes recibir más daño mientras estás concentrándote con la cura ¿quieres llevar muchos amuletos ¿verdad? claro que sí compra esta muesca para amuletos y podrás llevar más a la vez podrás llevar más a la vez una mujer especial para aquellos que les gustan los amuletos tanto como a mí cuando tengas 18 amuletos será un placer vendértelos solo necesitas 8 más sigue reuniéndolos y este cuando tengas 25 y cuesta 1400 400 vaya ok no es por aquí ¿verdad? por acá ¿qué me puedo quitar? ¿atrapalmas? ok dame cuerpo firme y tengo espacio para uno más que hay que sea pequeño nada bueno es así que me gusta tener cuerpo firme así ya no el que sí te rebota es el de el ataque hacia abajo porque esa es una mecánica necesaria para el juego pero todos los demás ataques ya no te rebotan cumbre de cristal bueno esta parte ya está cubierta hay una entrada a la cumbre de cristal ¿no? si no mal recuerdo desde aquí o igual se abre desde el otro lado tal vez pero igual se abre desde el otro lado ok pues miren este capítulo de navidad se está acabando muy rápido ¿qué me parece si por qué es navidad lo hacemos de media hora? no me parece mala idea ¿qué vamos a hacer ahora? seguimos buscando marcadores ¿verdad? seguimos avanzando así es que el santuario delma se pone intenso al diamantis al diamantis la estación de la rey aquí están todos los hongos esos explosivos los hongos los medusas explosivas ahí ¿qué es ese marcador rojo de ahí? no recuerdo que así ese marcador bueno que nos marcaba ese marcador rojo se me parece que vamos a tener que avanzar en el santuario de almas probablemente porque no veo otra cosa que quiera ver el santuario de piedra hay unos marcadores que probablemente necesitan la carga de cristal podría avanzar por donde los mantis ok vamos a ir a la izquierda nos vamos a ir hacia abajo por ese marcador rojo vamos a ir hacia la aldea mantis y vamos a ver que ella está allá abajo ok tenemos un plan nos alcanzarán 10 minutos más tal vez 15 no lo sé pero será un video un poquito más largo solo porque es navidad vale vamos a empezar el año con Hollow Knight lo diríamos no quiero bajar por aquí ¿verdad? y tampoco quería pasar por aquí ah rope tenía que subir ligeramente para poder continuar bueno no pasa nada unos cuantos segundos perdidos no nos afectan si ay si me dio que buena puntería vamos a ver que tanto me tardo pasar por aquí no 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 me tardé nada Ah, no espera, son dos zonas con las que están los estos Pues, no poderme nada Vamos, vamos, vamos Hay que hacer un salto aquí Hay que bajar hacia los honguitos, honguitos Ok, voy a pegar a la izquierda porque no sé bien cómo está esto Uh Ah Honguitos, honguitos, honguitos Uh Mueren Ay, ya sé cuál es ese marcador Ok Tal vez no era tan necesario Sí, no es tan necesario venir por aquí Ya sé qué marcador es Y no tengo el objeto necesario para Para pasar por aquí Que es justamente por donde está ese marcador, ¿verdad? Sí, ok Está bien, está bien Ok La mejor ruta para llegar con los mantis Probablemente sea por la izquierda Bajar izquierda Ok, tal vez Vamos a ver Es que Por ahí es muy abierto Probablemente por la derecha sea más rápido Ay Tengo para los dos exactos Y junto a 120 igual y voy por la muesca De De amuletos entre capítulos Tal vez No lo sé Tan Tan Ay Deja de escupirme, porquería Ay, cuidado con eso Ahora oye Por aquí Sí Todo izquierda y todo abajo Perfecto Y ahora todo izquierda y todo abajo todavía Hmm Parecería que sí ¡Uh! ¡Cuánto salto! Muchacho con hongos Bien Vamos por un camino Parece que sí Esta era la parte Rápida Creo que por ahí se llega Ay Siento de la cara De que es la entrada La de Amantis ¿O no? ¿No? Parece otra Entrada Pero vamos por la Entrada principal Ahí Sube, sube, sube ¿Sí, no? Sí, por aquí llego rápido Déjenme, curón Poing, poing, poing Ok, aquí tengo un marcador En medio Ah, ok Ya sé que es el marcador Es la El árbol de los sueños Entonces Solo nos queda Ir a ver a nuestros amigos Los líderes Mantis Y no quiero pelear por ahora Hola, hola Sí, sí, sí Hola, hola No necesito matar a los amigos Mantis Que tú me des respeto A estos Mantis Inyios Pero pues no respeto A sus picos Caído libre Pum Ay, otra vez Bueno, lo siento Algunos de ustedes Se tienen que sacrificar Por mi bien Lo siento, amigos míos Necesito curarme No soy un gran amigo Que digamos, ¿verdad? Hola Muy bien Vamos a donde los mantis Nos abrieron paso Nido profundo Recuerda esta parte No es un lugar agradable Pero vamos a avanzar por aquí Ah Este lugar Medo escalofríos Aparecen más o menos Caracteras Detotadas a dos lados Y los Pasajes Son un oscuro laberinto Si no te has preparado Bien, te aconsejo Que te vayas Aunque Si te sientes fuerte Para bajar ¿Puedes comprar mi mapa? Claro que sí, cornífera Y más vale Que te regreses Al Al pueblo No sé ¿Qué haces aquí? Uf Este lugar es horrible Horrible El miedo de cornífera Está bien fundado, ¿eh? Ya verán por qué Si no han jugado Hollow Knight Ya verán por qué Ah, te pueden enseñar aquí Que ya está cornífera Para que no entre sin mapa Ah, ya se salió Ah, los recuerdos Vienen a mí Vamos Vamos Estos enemigos son buenos Para Caranjear dinero Y alma Tienen que moverse Precipitadamente A menos de que estés En una horrible situación Si se dan cuenta El tema de Esos Disparos navajas Es muy recurrente No importa la zona O el enemigo Y no es coincidencia Necro cazador Se arrastra por paredes Y techo Y escuta un veneno Arriente Y todo lo que pase por ahí No es coincidencia Que todo lo Se muestra En esta Zona En este juego Tiene un tema naranjoso Que después No sabrán exactamente Por qué Por ahí Hay que bajar por aquí Si no fuera por el Por el constante Salido de esos Gusanos Horribles Gigantescos Podrían oír La música tan agradable Que tiene este lugar ¿Pero que la pueden oír aquí? No Todavía no No lo vi A ver Yo no me recuerdo Aquí hay un No hay un Este No hay una Silla Fácil De encontrar Uh Cosas voladoras Venga Dos Dos Tres Bien Ay Cúrate Uh Qué rápido Ay No 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 Tacos Ok Si ya puedo pasar Por favor Ah por cierto Para pasar por esta parte Es indispensable Tener la La lámpara Aquí no puedes entrar Sin la lámpara La mitad La mitad de la zona Requiere que tengas la lámpara Una sillita por favor Eh Salvaremos hasta que encuentre Una silla Así que Siéntense Y agárrense Unas Tomitas Porque esto va a durar Un poco más De lo que yo esperaba Ustedes ya sabrán Cuanto dura Esta cosa Ah ¿Para qué puedo subir Verdad? No Es bien difícil Volverlos a ver Una vez que se esconden Es difícil Volverlos a ver Ay Un dos Una mala idea Uh Lo bueno es que me dieron Buena cantidad de alma Agos ¿Por qué estos brincan? Justo lo que Me estabas diciendo Y justo lo que sucedió Ajá ¿Y por aquí qué hay? Lo que les digo Ya no recuerdo bien Esta zona Es Bastante laberíntica Y bastante oscura Ah De nuevo por aquí Entre más rápido suba Mejor Ya después podemos Este Explorar cuando tenga Una silla cerca Cuando lleguen Los probos públicos No No, 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 no Dos 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 Tres 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 No 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 Peligrosos son estas cosas Bicharracos Bicharracos Se estuvo feo Ya estamos en los parados Como funguitos Ok Cabazuelos Depredador de nido profundo Que se mueve En manada Escarga en la tierra Y emerge de ella Para sorprender la sorpresa Pues así como que muy sorprendido No me sentí Pero sí un poco amenazado Oh ¿Qué hay aquí? No recuerdo esta parte Oigan, yo quería hablar ¿Qué sucede? Um Oh, ser radiante Estamos benditos Tú y tus rayos nos tocan Calidad nos llena Profeta del musgo Colosnes Nace de nuevo Bajo unido Tu imagen Rastralescente Oh Creo que si no hablas con él Casi casi En la primera oportunidad Que tienes No puedes oírlo hablar después Porque créanme Algo malo le va a pasar A ese sujeto Oh Oye Si no me quieres tirar De regreso A nido profundo Eso no está bien Nada bien Oja en una parte Ay No conozco del todo No conozco del todo No conozco del todo Alagron 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 Uuuh 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 Bien Uy 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 Necesito curarme Mi sombra Mi sombra estaba inestable Ok Ok Ah si llegué No sé a donde llegué Pero si llegué Ah Estoy aquí No puedes saber nada Ya estuve aquí ¿No? No verdad Porque si no ya tendré el mapa Buen punto ¿Y hacia allá no hay nada? Sí Si aquí hay algo Uah Oh Interesante lugar No Este es el de las esporas ¿Verdad? Eh Este me gusta Tengo con esporas Ayuda Bastante Lo veremos Si lo puedo equipar Mmm Vámonos Uy ¿Qué pasó? Y bueno Estamos de vuelta Un crasicillo Este crasicillo Mató mi juego Por lo que me regresó Al inicio Bueno no al inicio del capítulo Justamente la última silla Que había utilizado Que es la que está junto Al coleccionador De amuletos Así que me tuve que aventar Todo el camino Hacia Nido Profundo Por cierto Ahí se veía el mapa De Nido Profundo Me la aventé Todo Todo Aproveché Para poner un par de marcadores Por aquí Por allá Pase por los mantis Pasé toda la parte de aquí Lo subí Y Ahí hay una Silla En Nido Profundo ¿En serio? Ok El punto es Que me vine aquí A la estación De la reina A salvar Para evitar cualquier cosa posible Y vamos a hacer esta parte Ahí Porque ahorita no tengo ganas De volver a Nido Profundo No por ahora Voy a tener que utilizar Voy a tener que hacer varias pruebas De grabación de esa parte Porque probablemente La Pues la grabación que ustedes vean No será mi primer intento Viendo eso Así que Pues Yo digo que lo estaremos Ya dejando por aquí Ya Tuve que hacer dos veces Ese tramo Ahorita Entonces Como que ya no me siento mucho Con las ganas De seguir grabando Lamentablemente Sesiones tan largas De Hollow Knight También no son Buenas Y no Se consume parte de mi tiempo Entonces Yo digo que lo vamos a ir Dejando por aquí Y al menos Obtuvimos un pedazo De máscara Eso no es Mi punto de salvamento Y pues yo digo Que lo dejaremos aquí En la estación de la reina Ya mañana Vamos a quitar el marcador Que puse aquí Que era ese de la máscara Así Y ya volveremos Creo que fue por aquí Donde pasó el crash ¿No? En este cuarto largo No estoy Un por ciento seguro Donde pasó Pero Pues ni modo Ya lo veremos En el próximo capítulo El capítulo De principio de año Me despido Unos clientes Desearles una Feliz Navidad Que se lo hayan pasado bien Y que se lo pasen bien En el fin de año No hay mucho más Que decir De lo que dije Ya al principio Del capítulo Gracias por estar Viendo esta serie Dejenme un comentario ¿Qué les pareció? ¿Cómo les fue este año? Viendo videos en YouTube Haciendo videos en YouTube No sé Coméntenme cosas interesantes Ya saben Dejen me gusta Si les gustó Y si no Siéntense En la libertad De dejar un no me gusta No, no dejen No me gusta Por el crash Eso si no se vale Denle click En las cosas Que están aquí En la pantalla Disfruten Al resto del mes En el canal Nos veremos El último día Del año Va a ser Desde Spire Va a ser el domingo No, es cierto El lunes Es de Isaac El 31 es lunes No sé si vaya a subir algo El día 31 Bueno O sea Nos vemos el próximo año Iniciaremos el año Con Hollow Knight Nos vemos en el Próximo capítulo Corte No 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 No